¿Qué es hermenéutica? La hermenéutica es el arte teórico de interpretación de textos, discursos, escrituras y tiene como objetivo comprender desde bases objetivas qué se quiso decir y por qué se dijo lo que se dijo. Proviene del griego hermeneia, que significa primeramente expresión de un pensamiento. De ahí, explicación y, sobre todo, interpretación. Podría decirse que la hermenéutica tiene un origen teológico, ya que hace referencia a la interpretación de las escrituras bíblicas de forma tal de poder explicar qué significa su simbología, cómo deben entenderse los textos desde el canon cristiano, ya que los textos bíblicos no son tomados de una manera literaria y textual, sino como la verdad revelada. Entender qué dice la Biblia es entender qué quiere decir Dios. Sin embargo, el horizonte de textos y discursos factibles de ser interpretados no se agotan en las sagradas escrituras. Motivo por el cual este término ha tomado vital importancia dentro del ámbito de la filosofía. Será Friedrich Schleiermacher quien postule la necesidad de establecer un círculo hermenéutico como forma de poder reconstruir un texto, afirmando que la interpretación no puede ser externa a lo que se está interpretando. Para Dilltey, la hermenéutica es un método que permite fundamentar la validez universal de la interpretación histórica. Por ello, aplica una mirada holística. Ya no se interpreta un texto, se interpreta una historia, se interpretan discursos, se interpreta la relación del ser humano con todo lo que lo rodea. Como vemos, comprender qué se dice y por qué se dice lo que se dice es una tarea profunda y compleja. Para Heidegger, la hermenéutica es un modo de pensar originariamente. Todo lo dicho es un decir. También postula la idea circular ya que toda interpretación para producir comprensión debe tener ya comprendido lo que va a interpretar. Existe entonces una reciprocidad entre texto y contexto. Otros autores que han tomado la hermenéutica como ejes de su pensamiento han sido, por ejemplo, Paul Ricoeur, Mircea Eliade, Emilio Obetti o Hans Gadamer, por nombrar solo algunos. La complejidad de su definición y la vastidad de filósofos y filósofas que han requerido de su uso nos muestra lo difícil que es tratar de saber qué significa algo y cómo es que interpretamos que eso significa lo que nosotros decimos que significa. Por eso quizás la mejor manera de explicar qué es la hermenéutica es mostrando el hecho de que esta misma explicación es, por sí, un hecho hermenéutico, tanto como de quien busca explicarlo como de quien oye esta explicación. Si te gustó este video ya sabes que le podés dar like, comentar abajo y por supuesto suscribirte a mi canal. Gracias y nos vemos la próxima.